Música Hemos aprobado en la corporación el plan de modernización para el mandato 2020-2023. Nos acercamos a la ciudadanía. La ciudadanía nos tenía como un referente. Hemos dado durante la época del COVID-19 12.500 certificados electrónicos para que los ciudadanos de Tenerife, los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife se pudieran relacionar con las administraciones en estos momentos de la pandemia. Vamos a transformar el CABI. En eso consiste, tal como nos han dicho nuestros empleados, en eso consiste nuestro plan de modernización. Es un plan que busca cinco objetivos claros. La mejora de los servicios públicos, la reducción de las trabas administrativas, la reducción de los tiempos de resolución, una mayor transparencia y la participación y colaboración tanto de la ciudadanía como con otras administraciones públicas. Este será el plan que queremos para la administración en los cuatro años con sus ocho líneas de actuación, con sus 44 proyectos y con una ficha financiera de 17 millones de euros. El Cabildo Insular de Tenerife será una administración eficiente, eficaz, cercana y resolutiva.